Buah! 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 Bien duro! Eso es! Bien duro! Fuerte! El cambio va patado así no se vota! Ya te lo controlo aquí! Ya te lo controlo! Ahí! Eso! Bien! 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 Buah! Bien! El balso atardi! ¡Arch! Ya! Quédate! 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 Dale! Muevela! Puede! Quédate! Cuídate! Cuidado! Revisa sin porno! Ah! Quédate! ¿Queda? ¿Quédate? Muévele! ¡Gracias! ¡Bien, Darío! ¡Bien! 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 Esos movimientos son los que están más bajando. ¡Bien! 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 Para descansar baja las cumplidas. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Presiona con el cuerpo! ¡Eso es Darío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hacia acá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Presiona el cuerpo con el cuerpo! ¡Métenle el cuerpo encima! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hacia a mi Darío! ¡Val soltarlo! ¡Ah! ¡Córate! ¡Córate! ¡Uy! ¡Uy! ¡No muerda! ¡No muerda! ¡Eso es! ¡Eso es!